¿Ustedes son productores, entiendo, de palta y de algún otro producto? No, simplemente de las palta haz, de las palta haz, Nicolás. ¿Y cómo los afecta a ustedes? Es decir, de lo que estamos hablando y de lo que se está hablando es de las grandes empresas agroexportadoras, pero en la discusión también debería incluirse a sectores como ustedes. ¿Cómo están organizados? Hay también en Pativama grandes empresas con pequeños productores que se han asociado. ¿Cómo funcionan las cosas ahí? Pues ya que somos pequeñas asociaciones y unas pequeñas empresas. Y claro, siempre nos va a afectar esa cuestión que están haciendo el Congreso, ahora de los pagos de los, como se llama, de los trabajadores, ¿no? Siempre nos va a afectar del, como se llama, a los agricultores. Y esto, ¿qué significa para ustedes? Porque lo que se está planteando es, por ejemplo, que solo en las nuevas áreas agrícolas se pagará 15% de impuestos como se hacía antes. Eso significa que ustedes tendrían que pagar 30% de impuestos a la renta ahora, pero además se ha establecido, en el proyecto que se está debatiendo, que si uno hace todas las sumas, el salario básico vendría a ser, el jornal diario vendría a ser, perdón, 58 soles con 77. Entonces, la pregunta es si esto puede ser asumido o no por las pequeñas empresas como las de ustedes. Sería, ¿cómo se llama? Sería, ¿no? Porque se va a afectar bastante a los agricultores, Nicolás. ¡Exitosa! Sí, lo escuchamos. Me decía que ustedes no pueden, digamos, cumplir, si esto termina aplicándose o exigiéndose su aplicación, ustedes no podrían cumplir. No, no podemos cumplir porque somos pequeños agricultores y no creo que... Siempre nosotros vamos a estar más afectados. Claro, pero ¿qué ocurriría con ustedes si esto pasa? Si esto pasa, señor Nicolás, nosotros, pues, de repente, cuando vamos a estar afectados nosotros, simplemente no, no, pues, tiene que ser un acuerdo del Congreso, tenía que ver esas cosas, no necesitas por aprobarlo, ¿no? Porque nos afecta a los agricultores. Ahora, ¿esto qué supone? Que debería establecerse una diferenciación que incluya no solamente a las... Es decir, los nuevos cultivos, las áreas de expansión, que sí tengan beneficios como el tributario, por ejemplo, sino que incluya un tratamiento diferenciado para las pequeñas empresas agroexportadoras o que aportan a la agroexportación. Lógico, lógico, Nicolás. Así, si diferenciarían de esa forma, sí, claro, sería factible. Ahora, ¿a ustedes los han convocado a algún tipo de reunión? ¿Tienen ustedes alguna forma de representación? Ustedes tienen, en el caso de ustedes, en Pativamba, una comunidad, pero tienen asociaciones, tienen maneras de que... Es decir, ¿cómo se va a discutir una ley que los está afectando directamente sin escucharlos a ustedes? No, desconocemos. No hay ninguna información, tampoco, Nicolás, en nuestro... Se conoce en la agricultura y en la mar. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes, señor Canales? Claro, nosotros, Nicolás, prácticamente no estamos tan informados de esta situación, entonces nosotros casi estamos en contra, ¿no? Porque para ellos es fácil, Nicolás, que nosotros podemos... Comisario, no podemos asumir de esos cargos que lo van a aprobar, ¿no? Entonces nosotros estaríamos en contra. Ya, pero ¿el efecto cuál sería? ¿Que ustedes no podrían seguir operando? No. No, no, prácticamente no, Nicolás.